Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Boyd Meatbooks, su canal de horror y ciencia ficción. Y en esta ocasión les traigo una nueva reseña, y esta vez no es de ciencia ficción, es de horror. Para que digan que es puro terror, digo, puro ciencia ficción en este canal. Claramente es un canal que se dedica a eso, pero pues que esperaban. También me gusta el horror y el terror. Es uno de los mejores canarios que también hay en la literatura. ¿De qué vamos a hablar? Ya saben de qué voy a hablar, porque obviamente está en el título. Y se me hace que todo el mundo va a ver esto, porque ya conoce y sabe que hay una adaptación cinematográfica de esta novela. Así que, vamos a ver de qué voy a hablar. Esa canción que sacan en la película de Coronet y la Puerta Secreta me encanta. Y por eso vamos a hablar de Neil Gaiman Coraline. De, pues de Neil Gaiman. No se llama Coraline en la puerta secreta, como en la película, se llama Coraline solamente. Esta edición es de la editorial, ay, no se ve la editorial, ¿cómo se llama la editorial? ¡Ay! Este, Bloomsbury. Este, pues ya, esta edición está preciosa. No sé si se vaya a ver en la grabación, pero tiene ilustraciones en cada capítulo y son bellísimas. O sea, a blanco y negro, son preciosas y la edición está hermosa. O sea, no me encanta, tiene relieve, pues las letras brillan. Y no sé qué más decirles, pero la edición es preciosa. Ya todo el mundo sabe de qué se trata Coraline. Creo que no es necesario que diga de qué es, pero si lleves bajo una piedra y no sabes de qué trata Coraline. Coraline es una niña que no tiene atención de sus padres, que desea incluso un poco de cariño por ellos. Pero cuando se mudan a una casa, bueno, a unos departamentos, que aquí no se llaman el Palacio Rosa, porque claramente no se llama así. Es un cambio que pusieron en la película y que no sale de la novela. Este, pues descubre una puerta secreta mágica. Y ustedes dirán, ¿cuántas diferencias hay entre el libro y la película? Podemos hablar de ellas en algún momento, pero por mientras, esta niña encuentra una puerta que, oh, mágicamente lleva un mundo casi igual al suyo. Pero hay unos dobles, dobles de su madre y de su padre. Con botones. Y obviamente ya los demás ya saben, si no han visto la película, vayan a verla porque es una joya en el stop motion. Opinión de Coraline en La Puerta Secreta. Pues es una novela que me gusta. Me gustó, hasta eso, no la considero una mala novela. Solo que me quedo con la película. La película la hace de una manera magistral. Adoptar el libro y también hacerle unos cambios que hacen que sea más fuerte y más tenebrosa incluso. Esta novela es corta. Tiene como aproximadamente unas, ¿qué? 191 páginas, casi 200. Y Neil Gaiman trata de dar un cuento para que los niños tengan cuidado con lo que deseen. Porque claramente, si pides que irte o que tus hijos tengan algo, no sé, de cariño contigo y de la nada aparece una mujer que es igual a tu madre y te quiere poner ojos de botón para comerte, pues ya eso es algo horrible. O sea, imagínate, que mueras así sería horrible. Y en cambio, me gusta que la personalidad de Coraline aquí es una niña, en cambio en la adaptación parecía un adolescente. Pero aquí sí es una niña, es una típica niña que es chiquitita y que trata de ser valiente y que encara cada cosa que se le ponga encima, como por ejemplo la otra madre. Y me gusta el gato, el gato explica muchas cosas y claramente en este libro se le pueden sacar muchas teorías en cuanto a qué es la verdad y qué es el otro mundo. Y si hay algo más que el otro mundo, pero quiero decirles que a la novela está bien, la terminas rápido porque es muy chica, o sea, es muy corta, la terminas así, se te va. Pero no disfrutas al igual que la película, claramente no puedo comparar un libro con una película, pero en esta ocasión la adaptación le ganó al libro. Claramente es una de las mejores películas que he visto en mi vida de terror porque la película da miedo. Y el libro es buenísimo y te puedo decir que hay unas escenas que te dan miedo, que el otro mundo es tenebroso y wow. La escena de las hermanas, no de las hermanas, las vecinas Spink y Forcible es tenebrosa cuando se trata de ya la parte choncha. Y la otra madre también da mucho miedo, así que pues no sé qué vas a decirles, ya todo el mundo conoce esa historia, ya todo el mundo conoce esa película. Pero si tienen ganas de leerse el libro, léanselo, es una gran novela y un gran cuento. Lánzalo a sus hermanitas y a sus primos o lo que sea para que pues tengan miedo de estar ahí como desobedeciendo a sus padres, ¿no? Pero aquí le dejamos. Mi nombre es Yalil Khan de Boeing Mixbooks para ustedes y ustedes se dirán, ¿cuánto le pondré de clasificación? Le voy a poner un 7.5, 3.5 estrellitas en un bookcase. Porque claramente no es, le ganó la película al libro. Y ya, me despido. Hasta luego. 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 Hasta luego.